¡Suscríbete al canal! Aquí vienen unos zapatos y al parecer son los zapatos de Mirabel de Encanto Y si recordarán yo tengo una Mirabel que la encontré sin sus lentes y sin sus zapatos Y yo le puse unos que tenía aquí en la casa Entonces espero que esos sean sus zapatos y si es así, estoy súper contenta Así que bueno, pues vamos a ver juntos Pero bueno, vamos a hacerla de emoción Así que vamos a empezar con esta otra bolsa Y esta no sé qué tipo de ropa será Sé que es de muñeca, obviamente Pero no sé si será de qué tipo de muñeca sea Así que bueno, vamos a abrir y vamos a sacar Y bueno, lo primero que viene son estos pantaloncitos Son como... Creo que le quedarían como una muñeca de 18 pulgadas Una muñeca de ese tamaño o una muñeca bebé Vienen esos unos pantaloncitos en rosa Y viene esto ¡Ah! Creo que este es como el set Vean, viene este trajecito O bueno, este podría ser como vestido Pero... También podría ser... El set de ese Y este dice... No, dice Made in China Pero sí, son como que de la misma tela Entonces creo que ese podría ir con ese Como un set O este se podría poner a una muñeca así solo Y como vestidito Está lindo, pero sí, creo que ese es un set Y bueno, viene también... ¿Qué es esto? Viene esto Que es como un tipo mameluco A ver, vamos a ver Tiene el blanco pegado por todos lados Y me gusta encontrar ropita así Porque luego a veces encuentro muñecas Y no traen su ropa Entonces llego y ya tengo ropita en la casa Y vean, este es un trajecito así como de muñeca Y vean, trae como una... Que es una cereza Dice... Kiss me, bésame Moñito Está linda Está bonita Es como para una muñeca bebé Tengo que coserle aquí Porque el blanco se está zafando Pero... Fuera de eso está en buenas condiciones Vamos a una lavadita Y va a quedar bien Y viene también este Y este... Vamos a ver... Ahí está Este trae como... Un velcro acá atrás Y este que dice No trae etiquetito No trae nada Es que igual no voy a saber De qué muñeca es Pero vean qué bonito está Si ustedes saben De qué muñeca es Déjenme saber en los comentarios La verdad es que no tengo idea Pero... Este creo que le podría quedar A mi Little Miss No Name Porque... Desde que le puse Ese vestido rosa que le puse No se lo ha cambiado Y este me gusta Porque vean Pareciera como de Pascua Pero no sé De qué muñeca será Obviamente es de alguna muñeca Supongo en particular Pero no estoy segura De qué muñeca es Así que si ustedes saben Déjenme saber Pero vean qué bonito Me recuerda mucho como... Como algo como Delice del País de las Maravillas Por los colores y así Voy a entrar a unos conejitos Y trae un bebé dormido ahí Está lindo Me gustó Ay, me trae una... Una como... Una niña bailando Con un conejo acá atrás también Este es súper cute Está muy bonito Y viene este Ay, vean Me salió ese repetido O vienen dos de esos Podría tener muñecas Jebelas Póngase Entonces sí Viene otro repetido de esos Y bueno Eso fue lo que nos salió En esta Por dos dólares Estuvo súper bien Porque pues vienen Dos camisitas Un pantalón Este trajecito completo Y un vestido Por dos dólares Entonces vamos bien Empezamos muy bien Y bueno Ahora sí Vamos a abrir este Y vamos a ver Que viene Y vamos a ver Si le quedan Los zapatos A Mirabel Y aquí la tenemos Sí Tampoco tenía sus dentes originales Y yo le puse estos Pero espero que Luego encontrárselos Pero por lo pronto Vean los zapatos Que ella trae Porque les dije Que la encontré Y la encontré sin zapatos Pero yo la quería Entonces dije yo Yo la quiero Me la llevo Y le pongo otros zapatos Entonces le puse estos Pero espero que estos sean Los de ella Y pues ya tenemos A Mirabel Vamos a abrir Ah y esa ya no les dije Pero eso me costó Tres dólares Dos noventa y ocho Mirabel Espéranos A la ropa Ok Lo primero que viene Es esto Que es un Vean Es un traje Así como de O no un traje Un cinto Como de Boxeador El campeón del mundo Eso está padre Viene esto Que no tengo idea Que es Es como una gorrita Supongo Un sombrerito Y luego viene Ese que dice DJ Es como cinto Unos lentes Que me parece Que son como De L.O.L. Surprise Y vienen Otros Viene este Sombrerito Ese me parece Que podría quedarlo Como a A Little Spice Shop Porque vean Trae como para sacar Las orejitas Unos lentes Más grandes Y otros más Esos son como Unas piñas Viene Este Que dice Rainbow Ah Esto podría ser De Rainbow High A lo mejor Viene Una Bolsita Que dice Rock and Roll Es como En forma de disco Eso está padre Viene también Este Que es de Shopkins Y bueno Es como para Como una camita O una No camita Como para cargar Los perritos Así Como una Andradera De mascotas Ok Y Tan 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 Serán O no serán Vean Son estos Esperemos que le queden Vamos a ver Vamos a ver si Mirabel Es la cenicienta La cenicienta O Mirabel Ya veremos Vamos a quitarle Estos No saben La emoción Que me dio Cuando los vi Dije yo Podría ser Podría ser Podría ser Si 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 le quedaron Oh my goodness Mirabel Si eres la cenicienta Yay Mirabel La cenicienta Vean Si le quedaron Entonces ya tiene Sus zapatos Originales No se si estos Eran los de Ella O sea O sea Que son de Mirabel Pero lo que me refiero Es que no se si A donde es esta muñeca En particular Supongo que si Porque le quedan Perfectos Este Y si no Pues si le quedaron Entonces que perfecto Entonces ya le podemos Quitar estos Yay Ya tenemos a Mirabel Con sus zapatos Ahora solo me falta Encontrarle Sus dentes originales Y Ahí va Pero ahí vas quedando Mirabel Te ves linda Te ves súper bien Con sus zapatos Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Y pues déjenme saber Si quieren seguir Viendo este tipo de videos Porque últimamente Si he encontrado bolsitos Así que Que emoción Las quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye